Hola a todo el mundo, esto es Nose de Anime, soy Paquejo-Kolao y hoy vamos a ver otro nuevo ¿Nuevo? No, porque es al parecer un remake de un anime antiguo, no os voy a engañar, no os voy a decir que yo veía Shaman Key que era super fan de la hostia, estaría mintiendo. Empecé a ver anime cuando tenía 22, 23 años, me dio muy fuerte por el anime y en la época que salía Shaman Key, yo estaba ocupado en otro gran proyecto, Las Pajas, y realmente no vi muchos capítulos, veía algunos sueltos, así que no tengo claro de qué va, ni si fue bueno, ni si todo el revuelo que se ha montado ahora es porque hay muchos fans, que la nostalgia les hace decir que era muy bueno, o porque era muy bueno en realidad. Como no lo tengo claro, me ha llamado mucho la curiosidad y voy a reaccionar al primer capítulo para ver de qué trata. Creo que es un shonen también, por lo tanto, los shonen suelen gustarme, las peleitas y el poder de la amistad me pone bastante palote, así que muy mal se tiene que dar para que no me guste. Sin ningún tipo de vacilación, vamos a darle ya al lío. En 3, 2, 1, let's go. 1985, 4 años después nací yo. Por favor, no quiero morir, soy muy anciano. Bueno. Bonito peinado. Pero ya empezamos así. Gemelos. Quiero ese peinado. Definitivamente quiero el peinado de este señor. De hecho, cualquier peinado que tenga que ver con pelo me gustaría, evidentemente. Pero señor, usted va muy a saco, ¿no? La verdad, ¿hay que liar todo eso para matar a un bebé? Hostia, bebé tiene pinta de estar un poco caducado, ¿no? Ah, que siempre su nieto. Vale. Ok, ok. Está poseído por lo que viene siendo... Un demonio superpoderoso, ¿no? O directamente el malo de la serie, ¿no? Hon Jiu-ji. Joder. Y ha poseído a tu niño. Tú estás como muy bien por haber parido ahora mismo, ¿eh? Venga, ¿eh? Adiós. Vale, tenemos dos hermanos gemelos. Sí, no eran... Eso, coño. Eran chamanes, ¿cierto? Lo digo, vi capítulos muy... La cara de borreta de este señor. Me acuerdo de... De la cara de... No. Pero lo he dicho, vi capítulos como muy sueltitos. Y algunos personajes me suenan, la verdad. Y lo he dicho, allí estaba por Twitter y de repente vi que era tendencia en Twitter Shaman King y estaba todo el mundo entre contentos, estaban los que estaban contentos, estaban los que estaban indignados porque decían, ¡oh, madre mía! Que del antiguo mucho mejor todo, no sé qué. Otros que decían que este, al parecer, iba a seguir la historia que hay en el manga porque, al parecer, en el anime se lo inventaron prácticamente todo. Y dicen que la historia del manga es bastante buena. Y nada, estuve un poco leyendo por Twitter y... Y llamó mi atención. Lo vi ayer, ¿no? Vi que estaba Shaman King en la página donde miro los animes y dije... Pero luego, mira, me ha llamado la atención y digo, venga, vamos a darle un... Un tiento. Hasta el opening parece un opening de los antiguos, ¿eh? Y tienen que luchar contra su hermano gemelo malvado. ¿Qué? Lo que más me acuerdo es del prota. De la cara de... De la cara de... Todavía no he empezado a fumar. Ya verás cuando... Corona Sponsum... Trece años después, ¿no? Oh, un atajo por un cementerio... Maldito o algo así, seguramente, ¿no? Por morir. Eres una pulga. ¿Por qué tiene post de vieja? Lo normal Pues se habrá hecho caca los pantalones Como viene siendo normal Me vienen flash De recuerdo de los capítulos sueltos que vi Algunos personajes Como el niño pulga y Y el espíritu de ese samurai Algo me viene a la cabeza Vale Por ahora los diseños de los personajes Me están gustando mucho El niño pulga, el señor gigante Que no puede cerrarse la camiseta Que sea normal Va a venir un ayudante Aquí está El típico estudiante transferido Chamán que ve fantasmas Que no existe, hombre Que estás loco Es justo lo que yo haría Si veo que un señor Es capaz de invocar fantasmas Y tal Es perseguirlo todo el día Sí Sin duda Es lo que haría Este señor Tiene totalmente Actitud de porreta Hombre Sería un ram Un ranguito en la humanidad Que de repente Un señor aparezca Y diga No, que los fantasmas existen Y de hecho Mirad, miradlos Miradlos Llamar a la tele Mirad El samurai Claro, el samurai Que he visto antes Sancar Sancar Tal cual Pero tiene un efecto secundario Que es que te acaba Creciendo el pelo de punta Como el abuelo Como he visto al principio Y te haces muy pequeñito Y si este ya es una pulga Si este se hace chamán Desaparecerá Y tan Vamos Tan especiales Pues apostaría Hasta dos euros con cincuenta A que estaba hablando De samurai Escucha música Y además Con los cascos aquí Si eso no es un superpoder Tiene la pinta Oh vaya Son matones Con pinta de matones Que son malos Porque molan ser malos Nuestros personajes Nunca pueden faltar En los animes Y serán parte De alguna banda Que son malos Porque molan ser malos Ya Motherf*** Chit Si No te van Ito Tira Tumba Si Se va A meterno Lío Mira Aunque no creas en fantasmas Ni seas amigos De las religiones Hay que ser Una determinada forma Para destruir una tumba La verdad Hola Soy una pulga Con forma humana Y nada Le da una paliza Le partan un brazo Le hacen que se vende la cabeza Lo normal Lo normal Os prometo Que si esta serie No sé cuántos capítulos Va a tener Pero si llega hasta El próximo verano Haré un directo Con la camisa abierta También He visto ya A dos otros personajes Con la camisa abierta Me ha dado envidia Si llegamos a verano Con esta serie Un día Hago una reacción Con la camiseta abierta No sé yo Ah Entonces tiene talento Para ver fantasmas Hombre Se querrá vengar Porque te han dado Una paliza Entre No sé cuántos eran Seis, siete A una persona Que te llega Por la rodilla Yo diría Que lo que va De capítulo Todavía no lo hemos visto Con los cascos Bien puestos A este personaje Corre 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 Vamos a ver si las peleitas al menos están chulas. Esto es lo que va a determinar si la serie va a molar o no. Pues sí, tiene motivos para estar enfadado. Samurai. Pues nada, a matar niños, venga. Todavía no lo ven, ¿no? Ah. Se ha convertido en una bolita kawaii. ¡El pechito! Se la ha metido todo adentro. ¡Uh! A ver que vea esa espada. Parece un palo de madera, ¿no? Sí. Mira, con el pechito abierto, ¿eh? Sí, ahora tiene un palo. Tanto como es real. Kuzu. Bueno, la música está bastante decente, ¿eh? Pues sí. ¡Holás! A volar, primeros. le ha roto el tupé el mayor deshonor eso parece amigo pulga no sé cómo no se le caen los cascos de verdad el rey de los chamanes supongo bueno, supongo no sé mucho inglés pero hasta ahí llevo la palabra nakama tiene un poder en los animes fuera de la hora mal ok porque está a 200 metros en un museo está justo ahí podrías haberte movido un poco y buscarlo estaba justo a tu lado ok yo Gracias. Eran buenos amiguis. Vaya. El señor con cara de asco es mala persona. O sea, matar un talento increíble para que no haga espadas así de buenas. Se puede ser más aqueroso. Pero qué señor de mierda, tío. Pero si es un pedazo de mierda ese tío. El deshonor es servirle. Si te ha pedido que mates a tu mejor amigo para que no haga una espada más bonita que la suya, te puede pedir cualquier otra salvajada. El mismo se transforma en una espada. Y murió, ¿no? Y murió en batalla agotado. Y no pudo entregarse a sí mismo como espada. Vale, vale, vale. Vale. Porque se lo prometo y haz una cama. Ah, claro. Lo posee a él y puede reparar la espada. Ah, pa' adentro. Ah, pa' adentro. Ah, pa' adentro. Ah, pa' adentro. Espera que sea poderoso. Ah, yo he pensado que iban a ir juntos. Va a ser el rey de los piratas. Digo, el rey de los chamanes. O vaya, sin duda lo mejor de este anime son los peinados. Bueno, pues capítulo terminado. Uy, el ending va a gustar más que el opening, ¿no? Quiero decir, un capítulo ligerito. Se ve que es un shonen que tendrá sus altibajos, como siempre. Pero llevaba tiempo queriendo verme algo así. Ya que estoy al día con... Me he visto Naruto, Blitz. Me vi... Tengo el día también One Piece. No estoy siguiendo ningún shonen así que vaya a ser más o menos larguito. Así que... Puede que le coja el gusto a este. Y bueno, eso es todo, amigos. Si os ha gustado, ya sabéis. Darle me gusta abajo, por favor. Os lo agradecería un montón si habéis llegado nuevos. Suscribiros. Y si conocéis a alguien que le guste las videoreacciones, pues recomendad mi canal, por favor. Recomendad mi canal. Y en verano podréis verme con una camiseta abierta por el pecho. Por favor, no os podéis perder eso. Dios mío. Chao. Chao.